Voy a protegerte, juro nadie va a tocarte Porque tienen que matarme, antes de que le hagan algo a mi bebé A mi bebé no la toca nadie, es fina pero tiene calle La baby tiene malicia y lo dudo que me fallé Oh mamá, tú me gustas demasiado, me tienes enviciado con eso que me ha dado Oh mamá, tú me gustas demasiado, me tienes enviciado con eso que me ha dado Tú y yo hasta cuándo, hasta que deje de existir Tú y yo contra el mundo Voy a protegerte, juro nadie va a tocarte Porque tienen que matarme, antes de que le hagan algo a mi bebé Voy a protegerte, juro nadie va a tocarte Porque tienen que matarme, antes de que le hagan algo a mi bebé